Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un anuncio muy importante, eso lo primero, y lo segundo, los spoilers más interesantes que han salido en estas últimas 24 horas de Zendikar Rising con alguna otra cosilla que os quiero comentar. Pero antes de nada, os digo que más o menos a la hora de que se publique este vídeo, a los pocos minutos, voy a estar jugando en directo en twitch.tv.magicblog.tk, tenéis aquí el enlace, lo podéis ver en pantalla. También lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción, podéis pinchar y os lleve directamente, podéis verme jugar en directo. Estaré las tres primeras horas, va a ser un directo especial de seis horas, voy a estar las tres primeras horas jugando Fall Guys, porque está de moda, hay que jugarlo. Y luego ya las tres horas después, las habituales tres horas típicas de jugando con drugos que hago siempre todos los domingos por la tarde, bueno, por la tarde-noche ya en España, no, jugando con vosotros. Así que bueno, pasaos por ahí si queréis pasar un buen ratillo, queréis divertiros y queréis disfrutar de mi compañía y de la de todos los drugos que estarán ahí animando porque es la vuelta de las vacaciones. He estado dos semanas fuera, no sé si lo habéis notado, por eso es un gran día. Llevo dos semanas sin estar en directo con vosotros y bueno, dejé algo de contenido grabado, he resubido algunos directos de Twitch en estas últimas dos semanas, algunas entrevistas que hice a gente muy interesante del mundillo de Magic, ¿no? Entonces bueno, ahora ya he retomado, ya volví hace un par de días, ya he grabado un par de vídeos aquí en YouTube, pero hoy empieza oficialmente el curso académico Magic Blotecaero, si existe la palabra, así que venga, ya he hecho el anuncio, ya os he dado la turra con el tema de Twitch, vamos a por esos spoilers que los vais a ver, aquí los tenemos el primero. Bueno, ya digo, vais a sacar las cartas más interesantes o más poderosas y el Turn Timber Symbiosis, Turn Timber Symbiosis, esta carta conjuro, la traigo no por la carta en sí, la carta en sí no es muy buena, sino porque es una de estas cartas con doble cara, ¿no? Estas famosas cartas modales de doble cara que han salido en Zendika Racing tan interesantes, esta en concreto, por una cara, o sea, tú la puedes jugar la tierra, ¿vale? Por una cara es tierra y por la otra cara es un hechizo, en este caso un conjuro verde, ¿no? Son cartas muy interesantes, ¿vale? La parte de conjuro que la tenemos delante dice que por 7 miras las 7 cartas del top de tu mazo, puedes poner una criatura de entre ellas en juego y si esa criatura tuvo un coste de mana convertido 3 o menos, entra con 3 contadores más 1 más 1, ¿vale? Si no, pues entra tal cual, ¿no? Toda la carta no es especialmente buena, ¿de acuerdo? Porque yo pago 7, ya has pagado 7, o sea, pocas criaturas hay de coste mayor, ¿vale? Que además tienes que acertar porque solamente miras las 7 cartas del top. Si fuese en todo el mazo, pero son solamente las 7 cartas del top. Bueno, y la otra cara, como digo, es una tierra, una tierra que da mana verde, no es una tierra básica y es esta que tenéis aquí delante, la otra cara de esta carta que es lo que nos trae Zendika Racing. Por cierto, que sepáis que esto no es un invento nuevo de esta colección, las cartas de doble cara ya existían. Lo que pasa es que en esta ocasión la novedad es que por un lado son tierra y por otro son hechizo. Es decir, esta carta es como un bosque, sin serlo, no es bosque, ¿vale? No es tierra básica, no es bosque tampoco. Pero es como un bosque que puedes jugar al principio de la partida. Eso sí, para que entre enderezado hay que pagar 3 vidas, que es una penalización, pero tampoco es insalvable. Y si la partida es larga y ya no quieres más tierras, pues mira, dices, ah, pues mira, perfecto, juego la parte de conjuro que es bastante poderosa, ¿no? Vamos a seguir. Siguiente carta. Leyline Tyrant. Esta carta es de las más poderosas que hemos visto hasta ahora, de las más interesantes. Yo creo que puede hacerse el hueco en mazos mono-red y en otros mazos agresivos con rojo. Está muy disputado el tema de entrar en los mazos rojos agresivos, ¿vale? Hay cartas muy buenas, pero creo que esta podría llegar a pasar el corte. Por 4 es un 4-4 vuela, ¿vale? Estalísticas bastante decentes para poder jugarse en construido. Obviamente ni qué decir, tiene que el limitado es una auténtica bomba. Por 4 es un 4-4 que vuela, ya es bueno el limitado, ¿de acuerdo? Así que el resto de habilidades son extras. Es mítica, así que el limitado la vais a ver en muy pocas ocasiones. Dice que no pierdes maná según vayan pasando las fases, ¿vale? Las fases y los pasos. ¿Esto qué quiere decir? El maná, cuando tú sacas maná de una tierra, ese maná o lo gastas o se pierde cuando cambias de fase, ¿de acuerdo? En Magic hay una serie de fases. Por cierto, tengo un vídeo muy bueno en el cual explico la estructura de un turno, ¿vale? Un libro, digo, un vídeo dedicado a las reglas de la estructura de un turno, las fases y los pasos que hay. Bueno, pues que sepáis que si yo saco maná antes de la fase de atacar, en la primera fase principal que se llama, ese maná solo lo puedo usar en la primera fase principal y luego se pierde. Antiguamente, para los novatos, para los nuevos en Magic, que sepáis que antiguamente el maná que no gastases te quemaba, es decir, te hacía daño por cada maná que te sobrase, ¿vale? O sea que, ojo, que eso ya lo quitaron hace muchos años, en la quemadura de maná se llamaba, pero hoy en día ya no la tenemos. Pero quiero decir que esto lo que significa es que tú puedes, digamos, el oponente está en su turno, ¿de acuerdo? Dice, te toca, final del turno suyo, ¿vale? ¿Qué haces? Extraes todo tu maná y ese maná no se pierde, se queda en tu reserva de maná, que puedes usar en tu siguiente turno y así sucesivamente, ¿vale? Así que esta habilidad es bastante interesante, ¿vale? Ya la criatura por sí misma está bien, esta habilidad la hace muy interesante, sobre todo si es un mazo que puede generar mucho maná, mejor todavía, ¿no? Pero es que además, esto es muy bruto, cuando muere puedes pagar cualquier cantidad de maná rojo, ¿de acuerdo? Por eso este bicho va a ir mejor en mono roja en un principio, ¿vale? Dice que cuando lo hagas, haces esa misma cantidad de daño a cualquier objetivo. Yo creo que es lo más interesante, ¿vale? O sea, es decir, imagínate una mono red, ¿vale? ¿Vale? Quinto turno, sexto turno, cuarto, quinto, sexto turno. He jugado a mi dragón, enderezo y me matan el dragón, ¿vale? En mi turno. Luego tengo maná enderezado en el turno del rival, giro esas montañas o giro ese maná que da maná rojo, cuatro o cinco de maná, pues mira, cuatro o cinco daños extras que puedes hacer a cualquier objetivo, lo cual lo hace muy interesante. Creo que la carta es muy buena, tiene potencial para jugarse en construido, pero ya sabéis que construido últimamente está muy exigente, así que ya veremos si al final se hace un hueco en alguna baraja o no. Y en limitado obviamente es una bomba, pero no hace falta ni decirlo, por cierto, no lo he comentado de antes. Yo creo que estas tierras, estas tierras hechizos, ¿vale? Que tienen dos caras, yo creo que son jugables en limitado, son jugables obviamente, porque son un bosque, ¿vale? Hay efectos prácticos, esto es como un bosque, que si quieres puede entrar enderezado, pagan otras vidas y si no, pues no hace falta tampoco. Y luego es un hechizo para partida avanzada que es bastante poderoso en general, ¿no? Pues esta tierra, ya digo, yo creo que en construido, si tienes un mazo que lleve bosques, no te importa, no creo que se vayan a jugar cuatro copias de esta carta, es lo que quiero decir. Pero una copia, quitas un bosque y metes un Thorn Timber Serpenting Booth, pues sí, ¿no? Y bueno, lo que decía, me he saltado de cartas, ya he hecho el spoiler. Bueno, pues el Leila in Taran, obviamente el limitado es una bomba, lo que pasa es que antes se me olvidó comentarlo de la carta anterior. Todas estas cartas modales de doble cara, creo que son todas buenas. O sea, yo creo que llevar una copia, si mi mazo es verde, llevar una copia de esto no te va a estorbar demasiado y te puedo aportar algo. Y lo mismo pasa con los otros colores que hay, ¿vale? Bueno, que ya me había hecho aquí el spoiler. Esta es la versión azul, ¿vale? Es la carta que es azul por una cara y isla, bueno, isla no es isla, ¿vale? Y damana azul, tierra, que damana azul por el otro lado. La parte de conjuro cuesta siete, al igual que la verde, ¿no? La verde también costaba siete, verde, mítica, por cierto. Le pasa lo mismo a este Seagate Restoration, que dice que robas cartas igual al número de cartas en tu mano más uno, ¿vale? O sea, si tengo cuatro cartas en mano, juego esta carta, me quedan tres, robo tres cartas porque tengo tres cartas en mano más una. O sea, robo cuatro en total. Por siete de manana... Yo digo que tengo tres cartas en mano porque es más o menos la media de un mazo con azul de control que pueda querer jugar esta carta. En cualquier caso, puedes jugar directamente la parte de tierra que entra enderezada si pagas tres vidas. Es decir, efectos prácticos es como una isla, ¿vale? Ya sé que tiene una pequeña pega, que tienes que pagar tres vidas si la quieres enderezada, pero creo que compensa llevar una copia de esta carta porque puede ser útil prácticamente en cualquier mazo. jugada al principio de la partida como una tierra y jugada al final de la partida como un hechizo robacartas poderoso, ¿no? Seguimos. Moraug Fury of Acon por seis es un 6-6. Minotauro, Guerrero, ¿vale? Lo de Minotauro es interesante. Hay cartas que tienen sinergias con Minotauros. Guerrero también es interesante porque además forma parte de la Party. Ah, por cierto, Party, que estos últimos días hemos estado hablando mucho de la Party en estos vídeos. Ya dijimos ayer que la Party tiene que estar compuesta por cuatro criaturas distintas. La Party quiere decir, la Party tiene que estar compuesta por criaturas de tipo clérigo, guerrero, bribón y hechicero, ¿vale? Esos cuatro tipos son los que conforman lo que se llama la Party. Y no vale que tengas una criatura con dos tipos o tres, ¿vale? Tienes que tener cuatro criaturas independientes en juego con esos tipos de criatura, ¿vale? Bueno, todo esto viene porque es un guerrero y porque ya sabemos el nombre oficial de Party en español. Y desgraciadamente no va a ser fiesta, ni comunidad, ni compañía, ¿no? Yo pensaba mucho en el Señor de los Anillos, pensaba mucho en la compañía del anillo, la comunidad del anillo, ¿no? Pues no, no va a ser ni comunidad, ni compañía. Al final han elegido para... ni fiesta. Han elegido para ello grupo. Qué palabra más sosa. Más sosa y además yo creo que es mala elección, en mi opinión. Porque la palabra grupo es demasiado genérica y puede aparecer en cualquier texto, ¿de acuerdo? Un grupo puede ser cualquier cosa. En cambio ya una compañía ya suena más a palabra clave, me explico, ¿no? Es como la palabra moler para el término que siempre hemos dicho de quear. La palabra moler es una palabra poco habitual, en muy pocos contextos la vas a utilizar y menos aún en Magic. Sin embargo, grupo es una palabra demasiado genérica, yo creo, demasiado habitual para utilizarla como una... De esa manera, ¿no? Como una palabra clave de Magic. Pero bueno, ya está hecho, ya están impresas las cartas, ya están en los sobres. Y a party, en español, lo van a llamar grupo, ¿no? Y full party, pues grupo completo. No lo he visto en español, pero será grupo completo, supongo, full party. Yo creo que lo suyo habría sido a party, en español, llamarlo fiesta. Y full party, es decir, el grupo completo, las cuatro tipos de criaturas en juego, llamarlo en lugar de full party, llamarlo fiesta de la espuma. Bueno, así habría molado mucho más. Bueno, volviendo a la carta. Por si es un 6-6, que cada criatura que controlas gana más 1 o más 0 cada vez que haya atacado este turno, ¿vale? Cada vez que haya atacado este turno, dices, esto es raro porque normalmente las criaturas pueden atacar una sola vez por turno. Solamente hay una fase de ataque, ¿no? Entonces, ¿a qué viene eso? Viene a lo que viene debajo, landfall, ¿vale? Siempre que entra una tierra en juego bajo tu control, si es tu fase principal, hay una siguiente fase de combate después de esta. Al comienzo del combate, enderezas todas las criaturas que controlas. Es decir, es como que ganas una fase de ataque completa nueva, como un time walk. Es decir, como un turno extra sin la parte de enderezar tus tierras y sin la parte de robar carta, ¿no? Pero es una especie de time walk y yo lo veo interesante. O sea, a ver, la carta, obviamente, este tipo de cartas míticas de grandes costes en limitados son bombas. Esto es una bomba, la vamos a ver poco porque es mítica. Pero en construido te quiere hacer pensar que es jugable. Desgraciadamente no lo es. Salvo quizás en el mazo de combo de Minotauros que hay en Historic, bueno, mazo de combo de Minotauros, hay sinergias con Minotauros en Historic, se podría hacer algo de ello. No creo que vaya a ser competitivo igualmente, pero yo creo que para estándar es demasiado lento por si es un 6-6 que no tiene prisa, ¿no? O sea, lo juegas y tienes que esperar un turno entero para poder hacer eso porque no puedes jugar... O sea, normalmente en el sexto turno juegas tu sexta tierra, juegas el Morau, Fury of Akaum y normalmente no vas a poder, digamos, usar Landfall normalmente, ¿vale? Es muy rebuscado, es lo que quiero decir, sacarle partido a esta carta al mismo turno que la juegas, es un poco complicado, ¿no? Así que seguramente es una carta que no lleguemos a ver nunca en construido, aunque ya digo, con Landfall, con que juegues una, dos, dos tierras en un turno, puedes ganar la partida perfectamente con esta carta en mesa. Bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí Scatter School Smashing, que es la tierra roja, que es conjuro por delante, mítico, X y dos rojos. Y por otro lado tenemos la parte de tierra, que en este caso, igual que las anteriores, pagas tres vidas para que entre enderezada o si no, pues entra girada. Es como una montaña de buena, un poquito peor que una montaña, con la mejora de que si ha avanzado mucho la partida y te sobra el maná, no tienes por qué jugar esta tierra. Puedes jugar la parte de conjuro, ¿vale? Estas son las dos caras, como estábamos comentando, puedes jugar la parte de conjuro, que es X y dos rojos. Y hace X puntos de daño, divididos como quieras entre cualquier número de objetivos, criaturas, planeswalkers, no jugadores, ¿vale? Solo criaturas o planeswalkers, eso la limita bastante, es una pena. Si X es seis o más, hace el doble de X, ¿vale? O sea que si pagas seis, hace doce repartidos como quieras. O sea, básicamente limpias la mesa. Pero X igual a seis es ocho de maná en total, ¿no? Una pena que no haga también daño a jugadores. Si hiciese daño a jugadores, ¡guau! Esta carta sería muy jugable. Pero como siempre, al rojo lo menosprecian, lo maltratan, lo vilipendian y no le quieren dar cartas buenas, ¿no? El rojo es para, nada, métele criaturas rápidas de coste 1 y 2 que hagan mucho daño y ya está. Y olvídate de un hechizo de verdad poderoso en el rojo porque no lo va a haber. Eso es todo para el verde y para el azul. Aquí mi corazoncito de... Yo siempre cuando me preguntan, ¿cuál es tu color favorito? Yo digo, ¡ah! Yo juego con todos los colores. Pero siempre digo después. Bueno, cuando era joven, yo siempre, mi favorito, el color que siempre jugaba era el rojo, ¿no? Y intentaba siempre jugar hechizos Big Red, mazos Big Red de grandes hechizos, ¿no? No los de bichos pequeñines, chinches, no, no. Big Red de control, mazos rojos de control. Era como una mezcla muy peculiar, ¿no? El rojo es un color agresivo, pero intentar hacer cosas de control... Bueno, pues esta carta sería muy buena para una Big Red, por ejemplo. Podría ser buena, ¿no? Un mazo Big Red que podéis arrampearse, generar mana extra o lo que fuese. Bueno, pues ya digo, por eso sale mi corazoncito de color rojo, aunque yo hoy en día digo siempre que no tengo un color predilecto. Mi corazoncito rojo dice, cada vez que veo este tipo de cartas en el rojo y luego veo las otras en el verde o en el azul, digo, ¡qué injusto es este juego con el color rojo, de verdad! Cómo lo machacan y hace que la gente odie el rojo. La gente odia el rojo porque es pim, pam, pum. No hay que pensar, es como para jugadores novatos y ya está. No se preocupan de que sea profundo ni buenas las cartas, simplemente no que sean buenas, sino que ganen solas, ¿no? Como en plan Filo Asqua, no tienes ni que pensar. En un ataco con 4 bichos, Filo Asqua te pego de 34 y he ganado, ¿no? Ya está. Esa rabia me da. Venga, seguimos. Ashaia Soul of the Wild, por 5, es una criatura legendaria, es elemental, y asterisco asterisco, de fuerza y resistencia. Su fuerza y resistencia es igual al número de tierras que controlas. Normalmente, como es un coste 5, vas a tener 5 tierras en mesa, normalmente, o sea que por 5 es un 5-5, que luego puede ir creciendo. Esta la comentamos el primer día, por cierto. O sea que no debería ni haberla comentado hoy. Las criaturas que no sean token que controlas son bosques, además de sus otros tipos, es decir que puedes girarlos para obtener mana. Esta carta no debería haberla comentado porque ya la comentamos el otro día, se me ha colado. Pasamos a la siguiente. Magmatic Channeler, por 2, es 1-1-3, es humano y es hechicero, dos buenos tipos de criatura. Hechicero además forma parte de la party, yo creo que voy a decir siempre fiesta, y cuando sea full party diré fiesta de la espuma. Es decir, parte del grupo, ya digo, un error, grupo es una palabra demasiado genérica. Bueno, por 2 es 1-1-3, que mientras tengas 4 o más instantáneos y conjuros en tu cementerio, gana más 3-1. Es bastante fácil juntar 4 instantáneos o conjuros en un mazo rojo en el cementerio, bastante, bastante fácil. O sea que por 2 es un 4-4 potencialmente hablando. Por 2 de mana en color rojo, un 4-4 es mucho. Esta carta es muy buena en el color rojo, no sé hasta qué formato puede llegar, porque en los formatos más antiguos es aún más fácil juntar 4 hechizos en el cementerio, que además es humano y además es hechicero. Hay mazos de hechiceros en Historic, que no son competitivos pero son decentes, que este tipo de inclusiones pueden llevarlos a un nuevo nivel, ¿no? Además puedes girarlo y descartar una carta para exiliar las dos cartas del top de tu mazo y elegir una de ellas. Y puedes jugarla esa carta este turno, ¿vale? O sea, como que te permite además jugar, es como robar cartas extra. Yo si tengo un por 2 o un 4-4, generalmente voy a preferir atacar con él, sobre todo en el color rojo. Y lo de descartarte una carta, tienes que descartarte para ver si en el top te sale algo que puedas jugar. Puede ser tierra. Cuando utilizan la palabra play, en español lo traducen por jugar, la palabra play. Jugar quiere decir jugar una tierra, lanzar un hechizo o lo que sea. Si aquí dijese en inglés cast, en español lo traducirían como lanzar. Y lanzar implica que sea un hechizo, no valdría tierras. Así que bueno, puedes descartar una carta y si de esas dos cartas del top que exilias hay una tierra, puedes jugarla y si hay cualquier otro hechizo, también puedes jugarlo. Me explico, ¿no? Descartar cartas puede ayudar a que tengas 4 instantáneos o conjuros en el cementerio. ¿Hasta qué punto quieres descartarte los instantáneos y los conjuros en un mazo rojo y hasta qué punto quieres no atacar? Vale, es una criatura yo creo bastante interesante, bastante potente y creo que puede llegar a haber juego en mazos de hechiceros en Historic o en mazos menos rojos o incluso con otras combinaciones de colores en estándar. Le veo potencialidad, ¿no? Obviamente muchas de esas cartas que no he comentado, me parece que son buenas en limitado. Todas ellas porque son raras y son míticas. Generalmente las raras y las míticas en limitado van a ser buenas siempre. Venga, y última carta del día de hoy. No sé si sabéis que le han sacado, es un homenaje esta carta a Dross. Le han sacado una carta a Dross, no sé por qué, es una noticia así súper novedosa. Cargan Intimidator, que por 2 es un 3-1, es humano y es guerrero. Otra vez volvemos a que son dos tipos de criaturas bastante interesantes por muchos motivos, ¿no? Porque tienen sinergias. Dice que los cobardes, los cobardes, cobarde, cobard, no pueden bloquear a los guerreros. De ellas, ¿cuántas criaturas cobardes hay en Magic? Poquísimas, ¿no? Ojo, es que puedes pagar 1, ¿vale? Con esta criatura y convertir, lo pone abajo, ¿dónde lo pone? La segunda habilidad. La que otro objetivo se convierte en un cobarde hasta el final del turno. O sea que si tú pagas 1, haces que una criatura del oponente se convierta en cobarde y por tanto no pueda bloquear a Dross. ¿Vale? Bueno, esa habilidad, es que a ver, la carta no es mala. Por 2-1-3-1 en el color rojo, está bien. Está dentro de lo que es jugable, digamos, fuerza-resistencia. Venga, vale, es una criatura agresiva, al menos pega más de lo que aguanta, ¿no? Pega 3. Luego tiene buenos tipos de criaturas con sinergias, ¿no? Luego además tiene una pequeña evasión que pagando 1 consigues que sea una evasión contra cualquier criatura, ¿no? Pero es que pagando 1 más, puedes o bien darle más 1-1 o bien darle a arrollar. Puedes activar cada una de esas habilidades, son 3 habilidades, una vez por turno. Lo pone aquí, ¿no? Elige una que no haya sido elegida este turno. Pero el caso es que tienes por 2-1-3-1, que puede ser un 4-2 arroya. Por 2-1-4-2 arroya que no puede ser bloqueado. La carta creo que es muy buena y por eso es rara. O sea que fijaos qué detalle. Yuta ha tenido Withers of the Coast con Dross haciéndole una carta tan buena, tan chula. Creo que es bastante buena. Y nada, aquí terminamos el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Pero antes de nada, os recuerdo que estoy ahora mismo, seguramente, a la hora que estáis terminando de ver este vídeo, ya estoy en directo en twitch.tv barra magicblog.tk, haciendo un especial de 6 horas, que empieza a las 7 de la tarde hora de España, ¿vale? Dura 6 horas en total. Hora de España ahora mismo es UTC más 2, por si estáis fuera de España, que lo sepáis. Y nada, pasaos por ahí. Tenéis el enlace también debajo del vídeo en la descripción para que no tengáis que andar tecleando ahí. Bueno, pues nada, espero que, como decía, que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.